Bueno, yo creo que los valores que nos está intentando inculcar el míster de compromiso, seriedad, de trabajar 100% en cada partido hasta el último minuto y luego, pues bueno, de tenerlos a todos enchufados y rendiendo a un alto nivel. Pues bueno, me considero un central serio en el trabajo, bien colocado, con buena salida de balón. Bueno, intento colocar a mis compañeros, que desde mi posición pues se ve todo un poco más fácil y darle mucha comunicación y bueno, dentro de mi juego pues la contundencia, en la sencillez y bueno, y aportar todo lo que se puede en los partidos. Bueno, darle las gracias por votarme, por la confianza y nada, también muchísimas gracias por el apoyo, que a pesar de que no estén en el campo todas las jornadas, que les echamos de menos, pero sí que sentimos su apoyo y bueno, que tanto yo como la plantilla de aquí a final de temporada vamos a dar el máximo para conseguir objetivo y en ese sentido pueden estar tranquilos.